Bendito Dios Oh, cuán dulce es fiar en Cristo Y hacer en su voluntad Esperar de sus promesas Mi precioso Salvador Jesucristo, Jesucristo Dame fuerza para seguir Solo en ti confiar Yo quiero Mi precioso Salvador Ayúdame a seguir adelante Que sí Hasta llegar a la meta final Bendito Dios Oh, cuán dulce es fiar en Cristo Y hacer en su voluntad Esperar de sus promesas Mi precioso Salvador Jesucristo, Jesucristo Dame fuerza para seguir Solo en ti confiar yo quiero Mi precioso Salvador Bendito Dios 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 Gracias por ver el video.